Bienvenidos al canal de Pequecats. Hoy os presentamos el Run Rover Evoque en un precioso color rojo metalizado. Un vehículo eléctrico de dos plazas para niños hasta 8 años. Equipado con cuatro potentes motores y suspensión a las cuatro ruedas. Viene con encendido mediante llave que hace sonido de arranque. Tiene para marcha en punto muerto hacia delante y hacia atrás. También tenemos el interruptor de usar dos motores o cuatro motores. Como podemos ver, mientras el coche está encendido genera un ruido de motor. La pantalla MP4 tiene una tarjeta microSD incluida y conexión para USB. Podemos poner música, vídeo, fotografías e incluso conectarlo por Bluetooth. Esa señal indica que se ha conectado. Volante con claxon. Asiento acolchado en polipiel con cinturón de seguridad individual de dos puntos de anclaje. Capó con espacio para almacenamiento. Tiene suspensión en las cuatro ruedas. También incluye un asa de transporte con el que facilitar llevarlo de un sitio a otro. Para sincronizar el mando con el coche apagado pulsaremos el botón de car select durante unos segundos y cuando el LED empiece a parpadear más rápido, soltaremos el botón de car select y encenderemos el vehículo. Ahora encendemos el vehículo. Ya estará sincronizado. El funcionamiento será botón de derecha, giro a la derecha y giro a la izquierda. Botón de adelante y atrás. Botón de paro de emergencia y botón de cambio de velocidades. Botón de adelante y atrás. No obstante.